30 años son muchos, ¿eh? Sí, parecen pocos, pero cuando uno entra a contar son bastantes. O sea que, qué sé yo, uno a veces en un trabajo empieza joven, yo digamos lo empecé grande, tenía 38 años cuando empecé en esto. Mi historia remonta en tres o cuatro medios de San Carlos. Arranco en lo que muchos de los que hicimos e hicieron periodismo deportivo o del que sea, pasaron por H1 Radio San Carlos. Después de muchos años, cuando Miguel Ángel Uay había tenido en ese circuito cerrado RT4, en el año 87, si no estoy mal rumbeado, aparecen dos muchachos de San Vicente, Hugo José Gaitán y Adrián Vitale, por eso el de H1, H de Hugo, A de Adrián, y nace Raí de San Carlos en circuito cerrado, lo que renegaban ellos y los chicos que habitualmente, porque era todo cableado. ¿Cómo era también en su momento el cable? Que fue a través de, no de aire como está ahora o como sea, sino a través de, incuestionablemente, cablear casa por casa para llegar a los televidentes. En ese caso era audiencia, había unos aparatitos en cada casa que se adhería, tenían un pequeño costo, pero era muy difícil porque se cortaba un cable, un cable en un momento, viento, o no por daño ni nada por el estilo, pero a veces viento, esas cosas, se cortaba el cable y tenía que recorrer para encontrarlo. A veces lo encontrabas rápido, a veces no lo encontrabas tan rápido. Y bueno, surge la idea, yo trabajaba en un negocio tienda que hacíamos publicidad en La Raí, y voy a ir a La Raí y yo le llevaba la publicidad. Y digo, siempre me apasionó, tenía ganas de hacer, tenía ganas de hacer, sería mi gusto hacer radio. Y venía a hacer, me dijo Hugo. Y bueno, esas cosas que surgieron primero como un hobby. Digamos, arranqué, me dice, mirá, justo tengo dos o tres muchachos que se fueron porque iba a arrancar FM Centro, en frecuencia modulada. Después también H1 en un tiempo fue frecuencia modulada. Pero bueno, empecé con el deporte. Estaba un muchacho Alberto Perren, que era, creo que entre San Jerónimo el South, San Jerónimo el North, tenía familia aquí también. Estaba, que falleció lamentablemente, Marcelo el Bocha Favro. Y estaba en ese momento que yo arranco con ellos, que le dicen, no recuerdo su nombre, pero le decían el Laucha Perren. Bueno, su mamá era Mirta Cabral, es San Cabo Sur, maestra. Bueno, por supuesto, nosotros cuatro hacíamos la parte deportiva. Y eso, bueno, lentamente fue la idea, después yo con ellos, digamos, lo primero que hice durante dos o tres meses, iba una o dos veces en la semana y llevaba el informe relacionado a las bochas. O sea, no, no, no interfería por mis cosas. Cada uno tenía un poco lo suyo. El Bocha Favro tenía cosas de cristal. Laucha Perren no me acuerdo. El otro chico, Alberto Perren, vivía fuera de San Carlos. Bueno, y con el correr del tiempo, un poco, los dos Perren, por razones particulares, uno se fue a vivir a Santo Tomé, Alberto, y el Laucha a Santa Fe. Creo que se casó y bueno, no, ya no venían. Y de alguna manera mi idea era fundamentalmente de deporte, hablar de lo de San Carlos. No me, digamos, no y lo sigo haciendo. Exacto. Dante, ¿siempre fue la voz, digamos, a través del deporte o hubo otras incursiones en lo que es la radio, en algún programa que tenga que ver con lo social, con el intercambio con la gente desde otro lugar? Sí, sí, el fuerte mío, honestamente, para ser claro, es el deporte. Pues el deporte es el deporte y sigue siendo por ahora. No sé hasta cuándo, si será este último año, o podrá haber algún año más, no sé. Pero lo que, fíjate, lo que hoy estoy haciendo en un medio San Carlino los domingos a la mañana, yo lo inicié en H1. Si me preguntás cómo se llamaba, no me acuerdo. Es algo que, como uno lo inició como un hobby, no hizo un borrador, una cosa así. Pero lo inicié ahí, la mañana de los domingos, cuando mi hijo era el operador y tenía que renegar que llegara horario porque se iban a los boliches, el mayor. Pero bueno, son las cosas lindas que te deja esto. Mis tres hijos varones fueron operadores míos en distintas etapas de estos 30 años de hacer radio. Arranco en H1, como les dije, y después transito porque yo siempre le dije a Hugo, el error que cometiste es irte de San Carlos Centro a San Carlos Sur y no porque tenga nada contra San Carlos Sur ni nada por el estilo. Pero en ese momento esto, él quería surgir como FM y las FM surgían a nivel tema político. Entonces, ¿qué pasaba? Por lo político, él aquí estaba bien con la señora de Benzo, o sea, estaba acompañado positivamente. Y no es que en el sur no lo acompañaban. Pero, bueno, yo no puedo hablar de que sea así, pero aparentemente el medio Coliga, que había nacido anteriormente en frecuencia modulada, como que hizo una denuncia, vinieron de lo que era Iconfer, la incautaron equipo y se le hizo imposible remontar y prácticamente tuvo que abandonar lo que era la radio. Bueno, con un tiempito, año, no quiero equivocarme, pero año puede haber sido mitad de 95, vienen los dos hermanos Romani, Pío y Manucho, me vienen a hablar. A mí me sorprendieron porque, qué sé yo, yo con ellos tenía buena relación y cosas, pero era como una competencia. Pero, bueno, son cosas que debo agradecerlo. Me vinieron a buscar y me querían para el deporte y sabían del programa que yo hacía en Edel Hugo, que hacía los domingos a la mañana y querían, bueno, y ahí un poco estoy desde el año, ya te digo, creo que fue mitad, 95, septiembre, 95, por ahí, hasta mediados del 2012, que fueron más o menos siete años, incluso ya al poco tiempo me llevaron al video también, o sea, para la parte deportiva el video, inclusive, digamos, con Jorge Clausen, con Carlos Reinaudo, en un momento después también apareció, lo recomendé yo a Pazujito Kessler, que sigue siendo, digamos, no me considero maestro ni nada por el estilo, él dice eso, pero no, no es tan así. Yo lo recomendé porque, fíjate que lo de Andrés, como relator, nace en un programa que hacíamos aquí, el programa deportivo del video, van a jugar un campeonato a nivel colegial, a nivel nacional, con un equipo de acá de San Carlos, y cuando viene tenían, habían ido Rubén Robiney y Javier Real, uno de los dos, a filmarlo a las finales a Buenos Aires, que habían ganado, y cuando vienen, hacemos el programa, y en medio del programa Rubén Robiney le dice, alguien que se anime a relatar la jugada, yo, 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 dijo Andrés, y ahí nació Andrés Kessler, el relator de fútbol. Cómo son las cosas, y bueno, hoy sigue y lo considero, digamos, con el mayor respeto hacia los relatores que tuve, y si querés después te los digo, porque creo que los tengo bastante en la memoria, desde el primero al último, para mí, uno de los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias!